Una gran ventaja a la hora de buscar es saber lo que quieres encontrar, y en mi caso está claro. Les presento uno de los monumentos nacionales. Bienvenidos a la Casona Quinta Las Rosas. Bueno, primero que todo vamos a inspeccionar un poquito el lugar, porque no pude encontrar mucha información en internet, por lo que no sé si hay guardias, no sé si hay gente, si hay allegados, si hay cualquier cosa que me impida recorrerlo. Así que traje hasta un cuellito como para taparme en caso de que hayan cámaras, pero en realidad no sé nada. Así que voy a inspeccionar un poquito el lugar, voy a recorrerlo por afuera y ver qué es lo que hay. Si no hay peligro, pues entramos. Weón, hay gente en la mala fucking casa, weón. A ver. Ok, espero se me escuche porque está pasando la autopista detrás mío, pero estoy pensando si ir a meterme por allá atrás, que sería darme la vuelta, o arriesgarme y preguntarles si puedo pasar. Es que no sé si la casa es de ellos, no sé nada, no sé quiénes son, no sé por qué están ahí. Entonces, no sé, quizás están estacionados y quisieron recorrerlo, quizás están viviendo ahí, quizás hay más gente adentro y no son solo los que están afuera, entonces no sé si arriesgarme a pasar por atrás o preguntarles. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, una consulta. Lo que pasa es que quería venir a grabar y a sacar fotitos a la casona, no sé si la ambulesta, si se puede. Pero está cerrado. Está cerrado. Sí. Ya, muchas gracias. Ok, creo que fue buena decisión preguntar, creo, porque pregunté y me dijeron, pues ahora hay una persona y está aquí arriba y me está observando, así que voy a dejar de grabar. Bueno, para serles sinceros, esto está siendo demasiado extraño. Cuando ingresé, había un grupo de personas, como que todos me miraron súper feo, les pregunté si podía pasar, me dijeron que sí, que podía, o sea, que estaba cerrado, pero les dije que era como por fuera, me dijeron que, bueno. No sé qué está pasando. Iba explicándoles a ustedes de que ya había podido entrar y se asomó una persona, o estaba ya asomada, solo que yo no la vi, pero estaba asomada en la ventana principal y mirándome. Y quizá el dueño, no sé, la verdad, no sé cómo está esta estructura, no sé de quién es, si es del Estado, creo que es privada. La cosa es que está siendo muy raro, acaban de tirar un disco por la ventana. No sé cómo explicarles que esto está siendo medio rarito y el niño que les comenté que estaba, pues me está observando ahora y no sé qué hacer. Bueno, como se podrán dar cuenta, el lugar no está en sus mejores condiciones, tanto estructuralmente como higiénicamente. Ahí hay unos oellitos. Hay muchos agujeros en esta casa, en esta casona, porque hay un subterráneo. De hecho, uno de los datos más relevantes de este lugar es que hay un túnel subterráneo que interconecta, que cruza por toda esa parte, interconecta con el Cerro 15 o con el Cerro Primos de Rivera, si no me equivoco es su nombre. Pero bueno, se enojen por estar subiendo aquí. La madera, se nota la vejez en la madera. Tiene una estrella, ¿por qué tiene una estrella? Patriótico. Wow, wow, miren esa estructura, cabrón. Está a punto de romperse. Increíble cómo puede durar tanto la estructura de esta casona, porque literalmente tiene más de 100 años. Esta enorme casona que tienen aquí atrás perteneció al presidente, expresidente Germán Riesco. Y la estructura de esta misma casa fue hecha por el mismísimo George Du Bois. Esa persona, George Du Bois, vamos a dejarlo en George para que sea más fácil. Fue el mismo que hizo el diseño del parque forestal. Hay demasiada gente random, bueno, en este lugar. Que me miran, me miran, me miran. Míralo, como me mira a mí, pues míralo. Otro dato importante que se me fue a dar es que miren, estas son aceitunas. ¿Y por qué hay aceitunas? Porque en este lugar, de por sí, hay demasiados tipos de plantas, de árboles, de arbustos, de todo. Pero, el mismísimo George fue el que trajo varias de las especies que están viendo aquí. Y una de las especies que trajo él hasta acá, a Chile, que muchos la conocerán y que muchos lo odiarán por lo mismo, es el mismísimo plátano oriental. Sí, es la culpa de George. Así que, para todos los alérgicos, culpa de él, culpenlo, culpenlo, maldito madafaga, me incluyo. Yo creo que ese lugar es la casa donde están viviendo las personas que vivimos ahí afuera. Así que voy a tratar de no acercarme mucho ahí. Vi esta parte que está abierta, así que igual se ve medio baño. Bueno, y como se pueden dar cuenta, todo este terreno era del expresidente de todo este terreno. Literalmente, es una hectárea. Bueno, y no sé si se acuerdan al inicio que les estaba hablando allá, que mi otra opción era entrar por allá mismo, saltar la barquita nomás y listo. Pero pues, se dio a ver que nos dejaron pasar. Ahora, quiero ver si podemos grabar adentro, que es lo importante. Y no es que no quiera, es que necesito poder ingresar, porque si se fijan, ya las cagué, ya no estoy secretando. Hay cosas adentro, y bueno, necesito verlas. Ok, les cuento, ¿qué es lo que pasa? He grabado esta toma tres fucking veces, porque me quedé sin espacio en la cámara que estaba usando para poder grabar. Pero bueno, voy a tratar de intentar entrar. Va a estar difícil, ¿por qué? Porque hay gente tanto dentro como fuera de la casa. No sé si actualmente, ahora, en estos momentos, hay gente fuera, o sea, dentro de la casa. Pero les comenté de que había gente, había un hombre mirándome fijo desde arriba. En todo esto que he estado dando vueltas, recorriendo la casa, recorriendo el lugar, han salido como dos personas de dentro. Y de hecho, la puerta que está aquí a mi derecha, que no la quiero señalar, es la única entrada que he visto como fácil acceso. La otra igual es como escalar un muro. Y lo haría, pero es que si hay gente adentro y me ven haciendo eso, me van a pensar otra cosa y no quiero que me vean como una amenaza. Entonces, quiero tratar de entrar sutil. Si veo el primer como, hey, no puedes pasar, o, oye, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Pues, papito, yo me voy, porque aunque yo los quiera mucho y les quiera traer contenido de calidad, no me voy a arriesgar mi vida. Tampoco soy tan bobo. Porque chucha, llega más gente, no entiendo qué está pasando en este lugar. Y ya hay gente allá. Tío, 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 tío. Y eso. Tío, 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 tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Pero se arrenda. La rienda, la rienda aquí. ¿Cómo? ¿Usted paga acá? ¿Usted paga acá? Para vivir acá. ¿La rienda usted? Ah. ¿La rienda usted? ¿La rienda usted? Sí. La rienda. La rienda. ¿La rienda? ¿La rienda? ¿La rienda? No, si debe ser brígido. ¿Verdad que hay un ascensor? Sí. Me han formado un poquito. Esa es la estructura para abajo. Sí. ¿Y el ascensor como tal está abajo o lo sacaron? A abajo. Pero consulta, no hay problema con que... Porque este igual lo voy a subir a YouTube. Entonces no hay problema con que salga este, ¿cierto? Yo lo digo porque... No sé, después le reí gente de acá. Ya, bacán. Gracias. ¿Megapótica? Sí. ¿Megapótica, mamá? Sí. No le ha pasado nada aquí de noche? No, nada. No, es que queda todo cerrado. A ver, por suerte. Pero este, este, al lado, cuando alguien es de nuevo. Ajá. Es el subterráneo. Y este, este llega hasta el ferro 15. Ah, pero está... O sea, yo vi esa información, pero... Sí, sí, vinieron unas cabras que yo... Las cabras que te digo yo que me han salido. Ajá. A medida del periodista. Bueno, mi gente. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Tratamos de hacer lo que pudimos. Al final pudimos ingresar gracias al famoso Ariel, que se va a hacer conocido ahora. Así que, como dijo él, si quieren parte 2, tienen que mostrármelo. Darle like. Compartir. Comentar lo más importante. Así como... Ey, necesitamos parte 2. Y venimos de nuevo. Y le mostramos lo más importante de esta casa. El subterráneo. Que es lo más mítico de esta casona. Que se supone que interconecta con el Cerro 15. Según él, es verdad. Si quieren verlo, lo vamos a ver en la parte 2. Pero necesito, pues, su apoyo. Si no, pues... No sé cómo lo vamos a hacer. Así que eso. Cuídense. Espero les haya gustado. Darle like. Comenten. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.